Aquí estamos para inspirarte nuevamente con el mensaje de lo alto, para volver a creer, para volver a confiar y a soñar como cuando éramos niños. Dios te bendiga, Dios te bendiga enormemente. Gracias, qué alegría poder ver que cada día se suman más amigos, más hermanos, más gente del camino. Aquí te abrazamos, te damos un abrazo, te recuerdo, un abrazo es una mezcla de abrazo y aplauso para ti. Hoy es día de confiar, hoy es día de creer, hoy es día, como lo hablábamos ayer, de recargar esa reserva que Dios ha puesto en nuestra vida. ¿Estás dispuesto? Bueno, vamos hoy a la palabra. No sin antes darle las gracias por extender los links, gracias por ir a Spreaker, escuchar también los Aguaceros de Amor. Gracias por estar en YouTube y suscribirse, suscríbete. Eso es un gran regalo para nosotros. En Spotify también te suscribes, Aguaceros de Amor, en Telegram, a nuestros amigos de Telegram. Los amamos, gracias por la labor que están haciendo de difundir los Aguaceros de Amor. Bueno, hoy imagínate una palabra poderosa, una palabra poderosa, poderosa que está aquí y que yo hoy quiero compartir contigo. Tal vez tú en algún momento hayas sido como yo en un tiempo donde mi boca estaba llena más de lamentaciones. Ayer hablábamos del libro de lamentaciones, de quejas, de palabras y hay un refrán que me encanta. Dice, déjalo que hable para que yo lo pueda conocer. Nuestro mejor equipaje, nuestra mejor ropa son nuestras palabras. Entonces, fíjate lo que dice la palabra. Has llenado mi copa a rebosar. Imagínate por un momento una copa a rebosar. ¿Qué muestra esto? ¿Qué tipifica esto? Abundancia. Después sigue, la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Dice el Salmo 23, 5, 6. Te lo voy a leer de nuevo. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Aquí hay un convencimiento en este Salmo 23, 5, 6. Un convencimiento, una boca que está hablando bendiciones, que está creyendo bendiciones. Pero hoy en día nos cuesta mucho hablar bien, decir bien. Nuestra boca está llena de peros, de contracciones. Está llena de una cantidad de adjetivos o de calificativos negativos. Y yo quiero contarte la historia de un personaje que conocí. Estaba en mi época estudiando teatro y conocí a un hombre que siempre vestía impecablemente. Zapatos blancos de charol. Entraba a la escuela vestido de... Era esposo de una gran actriz, veterana actriz de nuestra televisión en Colombia. Y siempre se le vestía muy... Se veía muy bien vestido. No estoy hablando de la prenda, si era costosa o no. Siempre impecable. Sus uñas limpias, su pelo brillante, su sombrero de ala corta cepillado, sin mácula alguna. Siempre llevaba un bastón. Nunca supe por qué, pues no cojeaba, ¿no? Entonces tal vez lo tenía allí para... Para... Alguna suerte de interpretación de él. Y lo veíamos llegar siempre con su cara en alto. Atención, no lo confundamos con soberbia. Era una seguridad que tenía en él. Y una cosa que me llamó la atención, ya después, mucho tiempo después, supe que de su boca era un hombre que no salía en calumnias. Siempre hablaba bien de la gente. Y siempre hablaba bien de él. Era un hombre que bendecía a la gente con sus palabras. Y quiero decirte que no era un hombre rico. No era un hombre acaudalado, acomodado. No. Pero él decía algo que después le escuché, que era de Facundo Cabral, que decía, rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Y tengo... No tengo tantas cosas para poder tenerme a mí mismo. Y lo repetía. Y yo decía, este hombre, y a mí me quedó siempre allí. Cuando conocí al Señor, entonces pude identificar a este hombre como un hombre que decía y hablaba bien. Tenía una mentalidad de abundancia. Una mentalidad... Tal vez no era rico. Tal vez no era acomodado porque no lo alcancé a conocer muy de cerca. Pero ya después, cuando yo lo veía, siempre lo veía en mi cabeza como un hombre que hablaba bien, que tenía una mente abundante, una boca abundante. Y precisamente de eso hoy quiero hablarte a ti. Muchas veces la sobrecarga, los problemas, nos han enseñado a muchos a tener una boca y una mentalidad de escasez. Tú escuchas a mucha gente que dice, no, yo no tengo tiempo, yo no tengo plata, yo no tengo recursos. No, yo no puedo tener esas oportunidades, yo no puedo tener esa educación, yo no tengo, no tengo, no tengo. Y pasa el tiempo y nunca tienen. Así tengan, imagínate. Mientras que yo veía a este hombre con una mente de abundancia que partía de unas palabras muy, muy interesantes, adjetivos con algo de esperanza. Y después, con el correr del tiempo, supe que la palabra de Dios dice que de lo que hay en el corazón hablará tu boca. De lo que hay en el corazón. Y si transformamos nuestra mente, óyeme bien, podremos entender la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Perfecta. Exactamente. Hay un compromiso que debemos hacer. Y el año tal vez comienza ahora. Y es poder cambiar nuestra mentalidad. La mentalidad de abundancia. Y no estoy hablando de recursos económicos, materiales. Estoy hablando en términos generales. Es un compromiso con nosotros mismos. Sabes, la mentalidad de escasez se produce cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos. Cuando vemos nuestros recursos. Nuestra fuerza, nuestros recursos, nuestra sabiduría, nuestro conocimiento. Siempre va a tener un límite. Siempre vas a tener un límite. Pero cuando vemos una mentalidad de abundancia, son personas que se enfocan en los recursos ilimitados de Dios. Óyeme bien. Cuando sabemos que tenemos un Dios que nos respalda, que es ilimitado en todo. Entonces, nuestra boca es una boca de confianza, es una boca de esperanza. Hoy yo te invito a que hagas un pacto, un compromiso con una nueva mentalidad, con una nueva, con nuevas palabras para bendecir a los nuestros, para bendecirnos a nosotros mismos, para tener los mejores adjetivos para nosotros, para vernos como hijos bendecidos de Dios. Tal vez no tienes los recursos, pero eso no significa que seas pobre, estás ilíquido, pero no eres pobre, porque la pobreza es una actitud. Dios te bendice, somos más que victoriosos. Hoy, levántate, hoy Dios tiene cosas desbordadas para ti. Dios tiene un propósito y un propósito de bendecirte, de abrir grifos hasta que sobreabunde en todas las áreas, en el gozo, en la paz, en la esperanza, en los recursos. Pero tienes que confiar en que Él es el dueño de esos recursos y esos recursos son ilimitados. Nosotros lo creemos para tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. Levántate, levántate, que tu tiempo ha llegado. Dios te bendiga grandemente. Soy Moisés Angulo y Dios te dice, yo estoy contigo, yo soy tu Dios, yo tengo recursos ilimitados. Vengan, pruébenme y haré y desataré una abundancia que jamás has visto. Hoy Dios te habla, hoy Dios te dice, abriré los cielos hasta que sobreabunde. Eso lo creemos para ti y para todos nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Soy Moisés Angulo, soy tu hermano. Te agradezco muchísimo que extiendas estos aguaceros de amor y le pido a papito Dios que te bendiga, te bendiga abundantemente. Que tengas un día maravilloso.